Salve de la vida, Señor, de la vida Ahí, en la pavistía, quien está, que se ha confiado Ahí, en la pavistía, quien está, que se ha confiado En la reconciliación, tu cuerpo, salve de la vida Señor, de la vida Tu cuerpo, salve de la vida Señor, de la vida Y no puedo encerrar En la tristeza, en la pavistía Gloria, en la pavistía, quien está, que se ha confiado Estoy a punto de abrir